Hola, apreciados, estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Aquí realizaremos un estudio de las normas de textualidad y de los principios regulativos en los diversos textos. Estudiaremos las propiedades de estos para llegar a una comunicación efectiva. Tenga en cuenta que para el desarrollo de este espacio de aprendizaje es necesario contar con conocimientos previos, pero no se preocupe, usted ya los ha adquirido en el primer espacio de aprendizaje de esta unidad. Por consiguiente, le recomiendo tener siempre a mano sus apuntes y reflexiones con el propósito de relacionar los nuevos conocimientos con los ya aprendidos. Prepárese, porque aquí estudiaremos los siguientes temas. Primero, normas de textualidad. Comprende aquellos elementos propios de un texto para lograr una comunicación efectiva. Analizaremos, por tanto, cada uno de ellos. La cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la intertextualidad, la situacionalidad. Para concluir, estudiaremos por qué conforman las propiedades de un texto y cómo a través de ellos se llega a la comunicación efectiva. Segundo, principios reguladores de un texto. Comprende qué es la eficacia, efectividad y adecuación. La forma en la que contribuyen al desarrollo y pertinencia del texto. Practicaremos con distintas actividades autónomas para ir apropiando los temas aquí expuestos. Además, realizaremos una actividad evaluativa en plataforma que le permitirá ver qué tanto aprendió y qué aspectos debe reforzar. Es importante que tenga presente el encuentro sincrónico. Para ello, lea detenidamente las indicaciones del docente. Recuerde que en el encuentro presencial se realizará una actividad evaluativa, por lo que es importante asistir para clarificar temas y construir el conocimiento con el docente y los compañeros. Para finalizar, deseo que este espacio de aprendizaje sea muy constructivo y le permita adquirir las bases fundamentales para abordar los demás temas que se estudiarán. Recuerde que el conocimiento, por mínimo que parezca, es la puerta de entrada a un mundo lleno de magia y sabiduría. Éxitos. ¡Suscríbete al canal!